es para enseñarte cómo conectar los seguros en una bajo este es una gmc y con 2005 pero casi para la todas es igual a suburbans a menos pickups pero lo que vienes en suburbans yucans la mayoría tiene un módulo normalmente puedes puedes ponerle un módulo para controlar los seguros cuando son de 2003 para arriba hasta 2006 llevan ciertos módulos yo uso mucho el 457 w que es viejito pero funciona bien para estos carros viejitos también está el dv3 pero se tiene que flashar entonces mira te voy a enseñar el secreto para este a ver si miras como lo hice normalmente tienes que meter abajo y aquí está un módulo que viene siendo el bcm pero por la parte de abajo si te fijas aquí yo los conecte lo único que tienes que hacer es como pelar el cable y conectarlo viene siendo aquí mira déjame te enseño la ploga es es esta ploga morada y tienes que contar más o menos de la de la izquierda o sea de allá hacia acá es el segundo y el tercero que vienen siendo ahí los metidos son esos cables rojos los que metí aquí así entonces lo que tienes que hacerlo pelas y ya nomás lo metes y se traba ahí entonces es el el segundo de empezando de la izquierda hacia la derecha es el segundo y el tercero entonces le metes el cable yo le puse aquí una cintita para que no se mueva entonces te voy a enseñarla aquí lo pongo ya el el testeador y te enseño la reacción del del testeador mira por decir el testeador te va a marcar como corriente filtrada ahí así entonces ya le tiro allí ya se movieron los seguros igual al otro un decir lo que lo metes ahí y mueves los de estos será que te voy a te voy a mostrar cómo te está tirando ahí y mira es lo más bien que tienes que hacer es presionar tierra lo va a ser yo y ahora la voy a tirar tierra aquí otra vez y eso es para que funcionen los seguros evadiendo el módulo entonces está bien fácil otra vez aquí está el bici yema aquí hacia arriba y es por la parte de abajo del módulo o sea del bici en la ploga morada y hay dos líneas de cables por decir una como decirles si son mis dedos es una línea y la otra entonces tiene que ser en la línea de abajo donde están las las conexiones en la línea de aquí no en la de allá entonces está el segundo como te digo el segundo de la izquierda hacia la derecha el segundo y el tercero nomás pelas el cable se lo metes y lo amacizas bien aquí y le puse la cinta como te expliqué para que no se mueva entonces eso es para evadir el módulo y pues te va a funcionar los seguros y todo eso entonces yo aquí ya por ejemplo se los conecte a la alarma directo ya cierra y abre entonces así no tienes que programar ningún módulo ni nada y listo para que lo conecte estuvo en cualquier parte de donde estés en en latinoamérica verdad que es más difícil encontrar módulos por si hay de estos carros por allá te los llevan allá para donde yo soy les dicen los carros gabachos pero también hay por allá entonces te invito a que te suscribas a mi canal este comentes si tienes alguna idea de de algún vídeo de algo que quieras saber edad y si yo lo sé con gusto se los explico ahí entonces que tengas buen día buena noche